Aficionados del domo de batalla, continuamos en las semifinales, donde 3 retadores buscan abrirse paso para triunfar esta noche y llegar a la final de finales. Vamos al Evasor, donde el retador se enfrentará a 2 guerreros y obtendrá 25 puntos por cada luz. Ahí está Odell, uno de los grandes en el Evasor y sus bellezas, mis novias que se las presto solo para salir aquí en los guerreros del domo. El público está completamente enloquecido cuando aparecen las trillizas escoltando a Michael Odell, posando y presumiendo lo que tienen. Y ahora Michael Odell salió con unas rodilleras y unos guantes que antes no los había sacado. Y ahí está el hijo de la Verna, el Doa Doa. Efectivamente, con esa cara de malviviente que tiene, aterroriza a todo mundo. Las trillizas están a punto de correr cuando lo ven. La verdad, que este hombre hace que uno se confiese sin haber cometido ningún pecado. Después de la entrada triunfal de los guerreros más de Doa Doa al domo de batalla, veamos al primer retador de esta noche. Se trata de Cajín Alech. Tal vez algunos vieron su participación anterior, tal vez algunos no. Sea que la participación de Cajín Alech en el domo de batalla fue formidable. Veamos algunos de sus momentos más gloriosos. El árbitro verifica que todo esté en orden, dice en sus marcas listos fuera. Y ahí va Cajín tratando de burlar a Doa, pero Doa lo estrella en la colchoneta de protección. Se escapa Cajín, trata una vez más, pero es interceptado por Doa. El árbitro le dice, detente ya terminó tu turno. Ahora Cajín tratará de burlar a Michael O'Dell, pero Michael O'Dell lo agarra, lo derriba y lo retiene en el piso. El árbitro tiene que intervenir. Va el segundo enfrentamiento contra Doa. Veamos si Cajín puede llevarse los 25 puntos, pero no. Doa logra derribarlo nuevamente y el árbitro le dice, ya levántate, te toca ir en contra de Michael O'Dell. Vas, y ahí vemos, tremendo encontronazo entre ambos. ¡Ay, Diosito! ¿Eso fue legal? No, no fue Diosico, fue de nunca. No, 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 dije Diosito. Qué golpazo le puso Michael O'Dell a Cajín y el tiempo se ha terminado. Cajín se lleva 0 puntos en el evasor, pero se lleva el aplauso de la audiencia. El público aplaude a este gran retador. Después de la participación de Cajín, las pellizas preparan a Michael para lo que sigue.